Se van a abrir los cielos de parte de Dios para esta tierra, pero lo primero que quiere es sanar los corazones de las personas y toda la ciudad que le puedan entregar su corazón a Jesucristo, que es el único Dios verdadero, el Rey de Reyes y señores, señores. Hola que tal gente, soy redimido, aquí estoy con mi gran amigo Armando Castillo, estoy muy agradecido de conocerte, he sabido mucho de la batalla que has dado aquí, para que los principios y los valores del cristianismo y también de la familia en general en Guatemala, sigan de pie en momentos muy difíciles, soy testigo de eso. Gracias Willy, bueno yo se llama Willy, pero si le digo Willy nadie va a identificar, es redimidos, quien ha dado un mensaje siempre al mundo a través de un ritmo que le gusta mucho a los jóvenes, pero es el mismo ritmo que usan algunos otros para denigrar a la mujer, para hablar mal de la familia, para hablar mal de los propósitos de Dios. Y redimidos ha dado un mensaje que en Guatemala ha pegado mucho, los jóvenes le aprecian, así que gracias Willy por visitar nuestro país, un hecho habla mejor que mil palabras, así que felicitaciones y muchas gracias por tu visita en Guatemala. Cuenta conmigo, Dios lo bendiga mucho, hasta adelante. Gracias.